¡Suscríbete al canal! La contaminación descendió a niveles aceptables Dos nómadas, loco Dos nómadas, coño Dos vidas Lo maté dos veces, weón Dios, ya tomar un bravo ¿Qué osро dua? Oh, he's waiting for me, no Yeah, he's waiting for me Los hostiles iniciaron el multiplicador de puntos. Alerta, se acumuló el protocolo de zonesto en un agente cercano. Subcrash, man, subcrash, with predator, with house. Hace la delantera. ¡Suscríbete al canal! Advertencia. Su aplicación a The Division fue rechazada. Ahora está marcando como deshonesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Jajaja 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 Está rechazando su afilación a The Division Esta acción le otorgará el estado de deshonesto ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Chao! Confirmado, el agente deshonesto fue muy traído. ¡Chao! ¡Viva color middlemen! ¡No sólo tengo que fortes vivos desde abajo! ¡No lo meto en ryn! ¡awao los compañeras! ¡No me van a ver! ¡No me van a ver! ¡No se se levina! ¡No se lo meto en la drones! ¡No me van a ver! ¡Ah! 1v1 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 jk 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 Estaba a tu casa, manco de mierda Confirmado, agente de sonesto neutralizado No me voy a estar muy mal, que mierda A la extrema Chao, para tu casa No, ¿quién se puso el creador, weón? ¿Quién se puso el creador, conchito? No, depredador, loco, weón Puta, que son ratas What the fuck? What the fuck? What the fuck? I hope you get some cancer on your johnson and your…